...como acción de celebrar el Día Mundial del MNHC. Entonces, vamos a dejarle la palabra al Dr. Christian Machira Panta, médico de CCCC, quien va a dar las palabras del Día Mundial. Buenos días a todos. Buenos días, señores periodistas. Buenos días, representantes del Centro de Salud Villavista, a mi cargo. Representantes de la Subregión de Salud. Gracias, señores promotores, que siempre nos apoyan en diferentes actividades. Y, bueno, bienvenidos. Agradecer a Dios. Buenos días a todos. Quiero transmitir también el saludo del director de la Subregión de Salud, el Dr. Mariano Manuel Yañez, que por otros problemas no ha podido estar esta mañana acompañándonos. Que reciban su saludo y el reconocimiento a todo el esfuerzo que hace el Centro de Salud Villavista para llevar a cabo todas las actividades que han programado para la celebración del Día Mundial de la Lucha Conferencia. El año 1988 hubo una convención de ministros de salud que se llevó a cabo en Londres. Ese año se le denominó el año de la comunicación del VIH. ¿Por qué? Porque antes no se hablaba mucho de la enfermedad, de la transmisión, de la prevención. ¿Por qué, por favor? Mire, nosotros en el Día Mundial estamos en lucha contra el VIH. Tenemos pacientes que son portadores del VIH, pero todavía no reciben el tratamiento. Quiere decir que son portadores sanos. Tenemos pacientes que tienen otras enfermedades y debido a que tienen otras enfermedades como TBC, pueden también tener VIH. Entonces, la enfermedad de transmisión aquí individualmente es a través de las relaciones sexuales, a través de las relaciones aníneas y de madre anínea. También, el mayor calculado de pacientes que son, yo, a través de las relaciones sexuales. Las etapas de vida, que más suprudida es, es de 25 y 35 años, que es de edad productiva. También, en el Día Mundial estamos, que me da de 18 a 35 años. También, en cuanto al sexo, el sexo que más se domina son los varones. Porque a los tres varones hay una mujer importante. En el Día Mundial, en el Día Mundial nacional, se ha tomado la decisión de buscar a los varones. Entonces, se puede tramitar a todos los varones, competidos entre 18 a 15 años. También, se puede tramitar a todos los varones de 18 años, que tienen vida sexual activa, pero con conocimiento a los hospitales de familia. En el Día Mundial, en el Día Mundial, se ha tomado el Día Mundial, que es de edad productiva. En el Día Mundial, en el Día Mundial, se ha tomado la decisión de hacer un diagnóstico. Yo soy Joaquín Madero andoval, obstetra responsable de la estrategia de prevención y control de la situación en la administración de salud y hsida. Centro de salud de la vía vista y ahondamos los esfuerzos con la subversión de salud. Con el eje central de lo que es la estrategia de promotores de pares, hemos ahondado estos esfuerzos para llevar a cabo diferentes actividades para dar crearse este día tan importante como este día internacional de lucha contra el VIH. Nosotros desde ya desde el inicio del año contamos con pruebas rápidas de VIH y también de sífilis y estamos tamizando, organizando campañas diariamente. También estamos saliendo casa por casa para tamizar a la población especialmente masculina y dentro de las actividades brindamos lo que es consejería y tamizaje de VIH. El día 17 de noviembre hemos estado en el Centro de Rehabilitación San Francisco de Asís para realizar las pruebas rápidas premio a consejería entrega de preservativos. También hemos brindado al cuartel Miguel Cortés el 18 de noviembre también para realizar las actividades. Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es la lucha de Serra Rojas, con la lucha de salud. Que junto con Juan Luján Castillo y la de Noamundo Pérez somos los tres públicos promotores de salud en lo que se respecta a la prevención del VIH-Cira. Así que dice VIH-Cira. Somos tres promotores y tenemos un árbol a la voz dado los incrementos del VIH-Cira que existen en los jóvenes, sobre todo de 15 a 25 años. Nuestra labor es a nivel de todo su llana, como contenderán, no nos abastecemos. Lo que lamentablemente el presupuesto es muy bajo, muy poco de la estrategia. Es por eso que estamos haciendo la ciencia política para que las autoridades tomen conciencia y tomen, me den importancia, tanto la región, los consejos policiales y distantes puedan, como le llamamos, picantes. Nosotros somos promotores, personas que hacemos el nexo entre los profesionales de salud y las poblaciones vulnerables. Sobre todo trabajamos con la población más vulnerable, que son los HCH, personas que tienen sexo, hombres que tienen sexo con otros hombres, como son los gays, los travestis y los bisexuales. Más vulnerable se dice porque su condición es de estima, de estimulación más en la sociedad y se tiene que luchar duro contra esta enfermedad que no solamente implica al enfermo, sino que las consecuencias son políticas, sociales, económicas y, en fin, y sobre todo, como vuelvo a repetir, que ataca a la población más joven, los adolescentes y los jóvenes. ...comunicación a todo el público en general, y de una manera u otra también quiero agradecer a los medios de comunicación, ya están enterados, algunos no han venido, porque de repente sus actividades están muy recargadas, pero nosotros conocemos la importancia de los medios de comunicación, sí, y les agradecemos de todas maneras a cada amigo Brown, lo que sí que se está apoyando en este tipo de actividades, y invitarlos, invitarlos a participar de todas las actividades, en especial, en el día sábado 26, el sábado 29, el disculpe, sábado 29, en la Plaza Mayor de Peña Vista, una serie informativa preventiva, van a ver concursos, van a ver pruebas rápidas, dotaciones de preceptivos, y consejería, a cargo de los sistemas de medicina. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.